Muy buenos días, cracks. Vamos a ver qué tal ha cerrado la semana y qué nos depara este sábado. La Casa Blanca publica el primer marco regulatorio para las criptomonedas en Estados Unidos, insta a desarrollo del dólar digital. La Casa Blanca lanzó ayer viernes su primer marco regulatorio sobre criptomonedas en Estados Unidos de América, resumiendo así las recomendaciones y conclusiones presentadas por las agencias federales del país. Aunque no se estipula una normativa legal, ya se propone una agenda de trabajo para poder regular las criptomonedas en áreas estratégicas del ecosistema y luchar contra las finanzas ilícitas. Y aquí lo importante será saber qué incluyen como finanzas ilícitas. En el informe que lo estaba oyendo subrayan la importancia de un uso responsable y la protección del consumidor. Y reconocen que Bitcoin y las criptomonedas presentan oportunidades potenciales para reforzar el liderazgo de este país en el sistema financiero global, como quisieran hacerse lo suyo Bitcoin. Pero por otra parte, consideran que los activos digitales plantean riesgos reales, mientras, y aquí atención, que una CBDC de Estados Unidos tiene el potencial de ofrecer beneficios significativos. Y dentro de todo este informe destacaron seis aspectos a tomar en cuenta para un marco regulatorio de criptomonedas dentro del país. Y estos aspectos son la protección del consumidor y del inversionista, la promoción de la estabilidad financiera, contrarrestar la financiación ilícita. Como cuarto punto importante, liderazgo de Estados Unidos en el sistema financiero global y competitividad económica. Quinto, inclusión financiera. Y sexto, innovación responsable. Y en este informe y como última sección, también proponen crear una moneda digital del Banco Central, donde el Departamento del Tesoro liderará un grupo de agencias gubernamentales, que considerarán una moneda digital del Banco Central. Si ya recordamos, hace más de un año, el señor Powell, respecto a esto, dijo que no necesitarías una moneda estable, no necesitarías una criptomoneda, si tuvieras una moneda estadounidense digital, una CBDC estadounidense. Y añadió que cree que ese es uno de los argumentos más fuertes a su favor. Y la Casa Blanca también finalmente dijo que Biden consideraría pedirle al Congreso que enmiende la ley de secreto bancario, atención a esto, para aplicarla a los proveedores de servicios de activos digitales, incluidos los exchanges de criptomonedas y las plataformas para tokens no fungibles o los NFT, o sea, los market NFT. Y la BSA requiere que los prestamistas informen de transacciones sospechosas al tesoro y que también consideran crear un marco federal para supervisar a los proveedores de pagos no bancarios. Se están dispuestos a levantar la ley del secreto bancario, todo esto con tal de poder seguir cualquier tipo de transacción y movimiento de dinero. A todo esto, la Blockchain Association califica de oportunidad perdida este marco regulatorio de criptomonedas. Y critica que se centra en las preocupaciones medioambientales sobre el consumo y en el uso ilícito de las criptomonedas en lugar de ver todos los beneficios de la tecnología y de la blockchain. Y un informe del Tesoro de Estados Unidos fomenta los pagos instantáneos y recomienda una mayor investigación sobre las CBDC. Siguen apuntando en la misma dirección y recomiendan duplicar la aplicación de las regulaciones criptos. Por otra parte sigue la batalla entre la CFTC y la SEC y la CFTC asegura que las criptomonedas deberían regularse como si fuesen productos básicos. Y esto, viendo por el camino que está tomando todo, bajo mi opinión sería beneficioso que nos pusieran más en la cesta junto con el oro y productos básicos que no como valores y que la SEC pudiera regular con más contundencia. Y parece que estamos en sábado de CBDCs y el BC también anunció ayer que selecciona empresas externas para la creación conjunta de prototipo de interface de usuario para un euro digital. De hecho, ayer anunció a los 5 nuevos socios para desarrollar el euro digital y sigue avanzando en su fase de investigación de una CBDC. Y los socios, atención, son CaixaBank, que es uno de los bancos españoles más importantes, Worldline, que es una multinacional francesa de servicio de pagos, EPI, que lo componen un consorcio de 31 bancos e instituciones de crédito respaldado por el BCE, Nexi, que es una empresa italiana de tecnología de pagos, y atención al último y no menos importante, que es Amazon. Y solo recordar que si hablamos de Amazon, Amazon posee un gran control sobre nodos de Ethereum. Creo que no hace falta decir mucho más para ver que poco a poco están extendiendo su poder. Ya mismo, aparte de poseer gran parte del control centralizado de la segunda moneda más grande, ya están confeccionando alternativas a las monedas estables actuales. Y el presidente de El Salvador quiere presentarse a una reelección a pesar de la prohibición constitucional que tiene respecto a esto en su país. Y Fitch, una calificadora de riesgo de Estados Unidos, ha degradado la calificación creticia de El Salvador. Y esto significa que para El Salvador se incrementan los niveles de incumplimiento de los compromisos financieros adquiridos. Y dentro de este informe, especifica que lo que maquillan como compras de bonos, supuestas compras de bonos, cuando en realidad son solicitudes de licitación. Eso es un golpe bastante duro, si realmente es así. Y vamos a dar un poco de buenas noticias para ser sábado. El ministro australiano dice que minar Bitcoin con energía solar es una nueva economía. Y dice que esta granja va a tener la capacidad inicial de producción de hasta 100 BTC al año. Y el gobierno australiano ve con buenos ojos esta iniciativa contra la lucha en el cambio climático. Y hablando de granjas también, en Argentina ya está en funcionamiento la mega granja de minería de Bitcoin. Si bien ya está empezando a minar, las obras de ampliación tendrán lugar hasta 2023. Y el gobierno presentó un vídeo del momento en que ponen en funcionamiento la minería. Y hablando un poco de Ethereum y su actualización de Merge, la liquidación de Ethereum superan ya los 127 millones tras la volatilidad post-Merge. Desde que se lanzó la actualización, también un poco hay que ser realista por el entorno económico, porque está todo cayendo, no solo Ethereum, lleva unas caídas importantes. Y relacionado a esto, la actividad en la cadena sigue disminuyendo. En global todo el sector criptomonedas está disminuyendo la actividad y concretamente Ethereum. Y esto hace que Ethereum vuelva a ser inflacionario, ya que emite más Ethereum de los que quema. Y justo en estos momentos está emitiendo 960 Ethereum al día. Todo y ser inflacionario, mirad aquí la diferencia respecto antes, cuando era Proof of Work, que las recompensas eran muy superiores. Está claro que hay una reducción así por encima de 25 veces la inflación que tenía antes Ethereum. Infura, que es un desarrollador de infraestructuras de Ethereum, se está descentralizando y el protocolo se lanzará el próximo año. Según un comunicado, esta nueva red proporcionará a millones de futuros usuarios acceso a los productos Web3 sin cortes ni tiempo de inactividad debido a un único punto de falla. Y hablando de Ethereum Proof of Work, Grayscale comunica que va a vender todo su Ethereum Proof of Work que recibió debido a la bifurcación de Ethereum. Y esta empresa posee más de 3 millones de Ethereum Proof of Work. Y la fundación de Cardano se asocia con la Agencia Nacional del Vino de Georgia. Y gracias a esto van a crear una solución en la cadena de bloques de Cardano para garantizar la calidad y la autenticidad del vino georgiano. Y VeChain se asocia con la red UCO. Y esta asociación va a permitir construir una infraestructura blockchain para el sector de biocombustibles. Y Coinbase podría obtener 1.200 millones de ingresos el próximo año gracias a las tasas de interés más altas. Y esto será gracias a que la participación que tiene la compañía en los ingresos por intereses en las reservas que tiene de USDC. Y por la subida de tipos de interés se verá beneficiada y según J.B. Morgan el importe será de 1.200 millones en ingresos. Y ya anunciamos ayer principios de acuerdo de ciertos sectores NFT con ciertos clubes de fútbol y la liga española de fútbol se unirá al metaverso de Centroland. Ya que firman un acuerdo con Estadio Plus para lanzar un proyecto en el metaverso. Y ApeCoin va a liberar 25 millones de tokens AP para recompensar a colaboradores del proyecto. Se va a distribuir entre inversionistas y colaboradores y esta distribución vendrá lugar a 6 meses de que se lanzó ApeCoin. Y claro está, la comunidad y sus usuarios temen que esto derive en una caída del precio del token AP. Y Outer Ring, el juego que cuenta con un metaverso, anuncia una alianza estrategia con Easy Feedback. Y con ello están buscando convertirse con el punto de encuentro mundial del feedback privado entre clientes y empresas, tanto en el mundo real como en el metaverso. Y Animo Cabrán sigue de compras con la adquisición de la empresa de desarrollo Móvil MotoGP. Esta adquisición es un esfuerzo para reforzar la participación de los usuarios en los juegos móviles de deportes de motor. Y pasando un poco a la economía, las acciones estadounidenses caen a medida que aumenta la preocupación por la recesión de las advertencias de FedEx antes del próximo aumento de tasas de la Fed. De hecho, el jefe del Banco Mundial señaló que es más probable que se produzca una recesión mundial en el próximo año debido a la inflación. Y el jefe de FedEx dice que ve una recesión mundial inminente. Hablando de FedEx, ayer baja más que ningún día desde 1978. Pensar que en el crash del 1987 bajó mucho menos, bajó un 18%. Y después de que ayer y antes de ayer comunicó sus previsiones de la economía, FedEx solo ayer bajó un 21,5%. Y según economistas estadounidenses del Deutsche Bank, ahora ven posible la tasa terminal en 4,9% para el primer trimestre de 2023. Aquel techo que decíamos, un techo de tipos sobre el 4%, ayer ya hablamos que gente como Ray Dalio y otros inversionistas ya veían un aumento de este techo al 4,5%. Pues ahora aparecen economistas del Deutsche Bank y dicen que no, no, que este techo está en 4,9%. De ser cierto esto, el impacto para renta variable sería bastante negativo. Todo que la probabilidad de aumento de 100 puntos básicos en la reunión de la FOM del miércoles que viene está bajando al 18%, mientras que el aumento de 75 puntos básicos tiene ya una subida de un 82% de probabilidades. Y para finalizar con América, una noticia buena y una mala. Hay un acuerdo elaborado en Estados Unidos para evitar la huelga ferroviaria que podría crear un bloqueo de distribución de mercancía de larga distancia dentro del país y seguramente un impacto directo en la inflación. Pero el problema de esto es que esto puede crear una inflación que sea secular y no transitoria, ya que aumentos salariales, concretamente del que han estipulado del 14%, para estos trabajadores de carga de ferrocarriles de Estados Unidos, lo que hace es aumentar las probabilidades de una espiral inflacionista. Ya que si sube la inflación y tú sigues subiendo salarios, esto es una espiral que nunca acaba. Porque subes inflación, subes salarios, subes inflación, subes salarios y esta cadena en algún momento hay que romperla. Y es justo lo que pasó en la década de los 70-80 con la subida de tipos al 20% para romper de una vez esta espiral que también se estaba creando en ese momento. Y hablando un poco de Europa, la inflación de la eurozona confirma máximos históricos hasta el 9,1% y los precios se triplican en un año. Concretamente la energía se están creciendo un 38%, los alimentos frescos un 11% y hay 15 países ya que rebasan los dos dígitos de inflación. Y en el top tenemos a Estonia con el 25% de inflación y Letonia y Lituania cerrando el top 3 con el 21% de inflación. Y por la cola Francia, Malta y Finlandia con inflaciones por debajo del 8%. Y hay una desconfianza brutal sobre la economía británica y la libra esterlina se hunde a su nivel más bajo en 37 años frente al dólar. Mientras que las ventas minoristas se están desplomando lo que eleva al fantasma de recesión en el Reino Unido. También para alegrar un poco el fin de semana, las ventas de viviendas en China caen un 30% entre enero y agosto de este año. De hecho de este tema hablo justo en una charla que ha salido hoy en el canal de Hablando Cripto por si queréis mirarla. Os dejaré el link debajo de la descripción. Y las construcciones iniciadas retroceden un 37% en este periodo en comparación con el mismo mes del año pasado. Esto demuestra que los constructores están acabando las obras pero no están iniciando tanto obra nueva. Y si no tenemos suficiente aquí en el continente europeo está siendo otro conflicto armado entre Armenia y Azerbaiyán. Y Rusia es un aliado militar de Armenia y esta ha pedido ayuda a Putin. Y Putin dice que puede mediar en el conflicto a pesar de que él ya tiene su propia guerra con Ucrania. Con lo cual seguiremos de cerca y veremos qué dirección toma todo este bullet. El índice de medio codicia de mercado regional está en 36. Las criptomonedas siguen midos remo, siguen 22. Y para repasar un poco los de para la semana que viene, para el lunes es festivo en Japón y Reino Unido. Por tanto, vigilar con las volatilidades depende en qué activos queráis trabajar porque el hecho de que Reino Unido esté cerrado puede ser que la sesión europea, que la que manda es la City de London, pueda estar más apagada de la cuenta. Y todo dependa más de la apertura de los mercados americanos. De cara al martes tenemos noticias del IPC de Japón y Canadá y permisos de construcción en Estados Unidos. Y el miércoles será el día central de la semana y el día más importante. Empezaremos con una reunión de política monetaria en el Banco Central Europeo. Después tenemos datos de venta de viviendas de segunda mano de Estados Unidos. Y para finalizar el día, y no menos importante, de hecho será lo más importante de la semana, tendremos el anuncio de política monetaria y reunión de tipos de interés en Estados Unidos, con una rueda de prensa posterior de Powell incluida. Por tanto, es muy posible que viendo la festividad del lunes del Reino Unido y la tranquilidad entre comillas del lunes y martes, es posible que los mercados estén bastante estables y muy pendientes a lo que suceda en este dato y después en la rueda de prensa posterior. Después de cara al jueves tendremos tipos de interés en el Reino Unido y en Japón y dato de desempleo en Estados Unidos. Y para finalizar, el viernes volvamos a tener festivo en Japón, va a ser una semana corta en Japón. Tenemos datos de PMI en Alemania, zona euro, Reino Unido, Estados Unidos y también, para finalizar el día, declaraciones de Powell. Por tanto, viene una semanita que será cargadita. Perfecto, repasando un poco el análisis técnico, el Nasdaq cerró bajando un 0,55% este viernes y el SP lo hizo cerrando un 0,22 negativo. A última hora tuvimos un repunte que seguramente fuera debido y estuviera empujado por ser el último día blackout de recompra de acciones. Vimos una subida, un pequeño repunte. Nos fijamos aquí justo, justo, a última hora de mercado. Y esto serían quizás las últimas compras, como las últimas compras de rebajas, la gente corriendo, pues esto igual. Ahora faltará ver si el lunes podemos seguir con esta intencionalidad del cierre, de intentar repuntar un poco, o por contra el mercado estará pendiente del dato de tipos de interés del miércoles y tendrá un lunes-martes bastante soso. Lo que yo espero, una vez perdido este nivel, es venir a ver cómo reacciona en la zona de 3.920-3.960, ver si este rebote es para venir a rebalancear un poco esta zona y caer. Me extrañaría que teniendo el dato el miércoles, vieramos un lunes y martes con tal movimiento que veníamos a buscar la zona de 4.80-4.60, que era la zona donde yo esperaba para entrar a corto. Pero veo un movimiento demasiado extendido, sin tener nada importante a la vista hasta el dato del miércoles. Por tanto, yo me espero una apertura de lunes quizás un poco alcista, veniendo a rebalancear aquí, para después seguir cayendo paulatinamente y lento, hasta el dato del miércoles, donde el precio creo que puede estar por la zona de 3.720-3.800, y ahí sí, ver si tenemos generación de nuevos mínimos o hay algún dato inesperado de tipo de interés. Imaginar que suben 50 puntos básicos, creo que es algo totalmente descartado, y esto sería un dato imprevisto, o que en la charla, en la rueda de prensa posterior de Powell, hiciera algún comunicado, dando respiro a los mercados, o siendo un comunicado imprevisto y no esperado. Según informes del Banco Oficial de América, la historia dice que el mercado bajista terminará el 19 de octubre, que justamente es el 35 aniversario del lunes negro. Y entonces estipula que el SP esté en la zona de los 3.000. O sea, atención a esto, el Banco Oficial de América estipula que para mediados de octubre el SP está aquí abajo. Estamos hablando de una caída desde los precios actuales del 20%. Una caída del 20% de SP es un derrumbe de las acciones. Y no quiero ni pensar en qué niveles puede estar BTC y Ethereum y compañía si esto realmente llega a 3.000. Es que para verlo un poco más bonito, hay que irse al gráfico semanal y ver que estipula 3.000, quizás como número redondo, la zona está de aquí. La caída es pronunciada. Nos iríamos ya a tocar de cerca niveles de pandemia. Por tanto, atención con esta previsión. Todo eso dicen que ellos, los analistas del Banco de América, empezarán a comprar. En cuanto el SP empiece a perder zonas de 3.600, en 3.300 volverán a comprar y ya dicen que comprarán todo en 3.000, que es donde prevén que esté justo para mediados de octubre y ahí podamos empezar una posible estabilización y pequeña recuperación de toda la caída que ha sufrido el mercado. Atención porque esta previsión es muy, muy pesimista y alarmante porque nos daría un poco a entender y nos daría pistas de dónde podemos ver precios según qué criptomonedas. Acompañando a esto, según Goldman Sachs, proyecta que el rendimiento a 10 años de Estados Unidos va a aumentar hasta el 3.75% para finales de año. Justo ahora estamos tocando máximos de los niveles que llegamos en la última caída del mercado que sufrió en junio. Y yo creo que si el dato del miércoles es 75 o imaginaos que son 100 puntos básicos, fácilmente superaremos esta zona. Y podríamos acercarnos ya a zona de 3.50, 3.55. Por tanto, castigaríamos nuevamente a todo el mercado de renta variable. Pero es que si llegamos a estas cifras, se va a hacer tan atractivo la renta fija que va a castigar severamente a los mercados bursátiles. Por otra parte, y lo extraño, es ver a un BIX en esta zona porque perdiendo niveles, como hemos visto, que perdió el SP, el BIX ya lo normal sería que estuviera por la zona del 30, ya encarando o dando señales de cuidado, como empezamos a perder los mismos de junio, querer encarar la zona cercana al 40. Por eso da a entender que parte de manos fuertes, parte de instituciones ya están empezando, seguramente con porcentajes pequeños, a hacer compras en ciertos sectores interesantes en estas caídas que estamos viendo estos días. Esto es lo que me daría a entender que el BIX no esté ya disparado por encima de 28.30. Y a todo esto estamos viendo que para los inversionistas, los mayores riesgos están siendo que la inflación se mantenga alta, que los bancos centrales se mantengan agresivos y que sigan o aumenten las tensiones geopolíticas. Son las tres variables que más tiene en tensión y en vilo a los inversores. Y estas tres situaciones, inflación alta, presión agresiva por parte de bancos centrales y tensiones geopolíticas, lo que están creando es que ahora mismo, si miramos este trográfico, los ojos estén puestos y mucho capital esté protegido en el dólar y posiciones largas en materias primas. Por eso siempre os he comentado que ahora mismo dentro de la inversión estándar de toda cartera que se mide en equity, acciones, se mide en commodities y en la cesta de bonos, ahora mismo gran porcentaje de las inversiones y de capital está en la cesta de commodities y muchos ellos con protección divisa o protegidos en dólares. Y hasta que el dólar, a través de una posible señal de relajación de la Fed, no será momento de cambiar otro tipo de moneda. Por tanto, ahora una inversión lógica y coherente sería tener una gran ponderación en commodities y en dólar. De hecho, esto ya desde principios de año debería ser así. Y en cuanto empiece a relajarse, ya sea vía comunicado de cese de hostilidades en la guerra, será una señal. Dos, enfriamiento o relajación de las medidas de la Fed, por tanto, debilitación del dólar. Y tres, posible techo de la subida de bonos y tipos de interés, será el momento en que habrá que empezar a migrar de forma más grande, más masiva a la cesta de bonos. De hecho, desde que vimos precios tan absurdos en ciertas materias primas, ya todo lo que había en la cesta commodities había que empezar ya a hacer cash y a pasarlo a bonos cuando empezaran a ser ya atractivos. Y estamos hablando que si la previsión de la Fed es llegar a un techo de un 4, 4,5 o 5 como marca el Deutsche Bank, realmente esta cesta se va a convertir en una cesta bastante de protección y de atracción de capital que va a huir despavorido de lo poco que queda en renta variable porque aún no hemos visto capitulación ni de inversión minorista ni de fundamentalistas. Por tanto, yo ahora mismo estoy sobreexpuesto en esta cesta, pero ya empezando a migrar a la siguiente cesta. Y cuando vea estas señales que os he comentado, empezaré a migrar más masivamente hacia esta cesta y entonces será cuando empezaré a poner el ojo y a observar esta cesta para cuando sea el momento, un posible suelo, lo que os he comentado siempre, el VIXEN por encima de 40, el spread crediticio, capitulación de fundamentalistas, etcétera, empezaré entonces a migrar partes pequeñas hasta esta cesta que irá en aumento conforme estas señales vayan mejorando. Pero ahora mismo esta cesta no la toco para nada. Y si por último miramos un poco las criptomonedas, BTC está justo en el nivel donde lo esperaba para hacer un rebote y venir a limpiarme esta zona de aquí. A nivel micro acaba de romper una zona importante y estoy esperando si vuelve a resetear estas zonas para valorar ataques a esta zona de aquí. Todo y que como os he comentado con el contexto y viendo el cierre de SP y lo que nos depara el miércoles, es posible que tengamos unos días de baja volatilidad en el mercado en general, incluidos las criptomonedas. Por tanto, este movimiento si lo realizo será con un riesgo bastante bajo, visto que las probabilidades de expansión, visto las probabilidades de movimiento, son reducidas. Por tanto, a nosotros cuando entramos en un activo lo que nos interesa es que se mueva. Tú cuando te cubres, cuando haces cobertura, cuando haces posicionamiento de conos, de iron condor, de muchas estrategias que son de opciones, a veces estás optando por bajas volatilidades o por altas. Entonces te interesa más que el precio se mantenga en rango o que se mueva. En este caso, cuando entras en una típica operación que estamos, por ejemplo, estoy explicando en el canal, que es que yo creo que suba, que baja, necesitamos movimiento. No me interesa entrar en activos que están justo en una fase, en un periodo donde se prevé bajo movimiento. Porque para mí el riesgo, aparte de posibles mechazos, liquidaciones, etcétera, también existe el riesgo del tiempo, de la exposición y del riesgo a eventos no previsibles, que puedan surgir en el mercado o en el entorno macro. Ojo de político, como hemos hablado hace un momento. Por tanto, se prevé que hasta el miércoles tengamos poco movimiento en el mercado, a excepción de noticias que puedan salir puntuales. Por tanto, si se produce este trade, lo voy a hacer con un riesgo inferior y buscando mitigar estas zonas, hasta seguramente la zona de 20,800 buscaré a ver qué punto de salida tengo por aquí. Me extrañaría mucho que esto realmente tuviera mucho más recorrido de esta zona. Por tanto, esta es la zona donde controlaré para ver si se ejecuta o no finalmente el trade. Y por contra residium, de momento sigue perdiendo niveles y como último nivel, antes de volver a tener niveles preocupantes en la zona de 1,120,000, sería la zona de 1,360,400. Es la zona donde esperaría que siguiera bajando mientras va bajando, realizando un complex pullback entre polares inferiores. Por tanto, va acumulando liquidez aquí encima y me hiciera un movimiento similar a Bitcoin. Eso sí, con un tope de rango para posibles targets en la zona de 1,575, 1,650. Más de aquí, igual como BTC, no creo que suba. Pues ya estaremos por hoy. Comentar también que están surgiendo bastantes cuentas scam, sobre todo en Instagram, que no soy yo. Yo ya os lo digo siempre, yo no vendo cursos, no vendo señales, no vendo nada. Por tanto, si os escribo por mensaje privado ofreciendo cosas, ya os tendría que saltar la bandera roja. Si podéis hacerme el favor de denunciarlas, porque a mí me bloquean y no me dejan hacerlo. O si podéis, os lo agradecería. Pues ya estaremos por hoy. Cuidados, sales. Buen fin de semana y nos vemos el lunes. Hasta luego.